Enhorabuena La gente que no te conoce Nosotros que ya estamos en contacto La gente que no te conoce Que quiere saber más de tu carrera artística La gente que quiere conocer un poquito más Acerca de lo que has visto En cuanto a toda tu carrera del cine De la actuación Bueno, mira Mi carrera se desarrolló más que nada Acá en la Argentina Yo trabajo desde muy jovencita Estudié primero en el conservatorio Y a los 21 años ya Debuté en teatro Y realmente Creo que hasta el día de hoy He hecho todos los años teatro También hice bastante cine Y bastante televisión Me llamó la atención Cuando estaba filmando en Bolivia Que muchos de los técnicos Me conocían por un programa argentino Que se dio con bastante éxito allá Hace ya muchos años Que era un programa para niños Así que me encontré con gente grande Que me decían Yo todavía cuando era chico Esto marcaba Marcaba los años que habían pasado Y bueno, mi carrera Realmente fue hasta acá Muy agradable Porque me permitió vivir Tener mi casa Criar a mi hija Y hacer lo que me gusta Y bueno, no es muy lindo Hablar de uno mismo Pero me trajo muchos premios No solo acá Sino también en Alemania Y en España Y hoy hago de todo un poco Que fue fundamentalmente Teatro y la docencia Qué lindo Beatriz De verdad Escucharte Y creo que es algo Que no cualquiera lo tiene El actuar El personificarse El tener esta capacidad Es un don extra Que no lo tiene cualquiera No Lo que pasa es que hay que tener Mucha perseverancia Hay que tener paciencia Hay que tener amor Por la profesión Porque el éxito va bien Hay momentos de Momentos muy exitosos Donde no podés salir a la calle Como me parece Me pasaba a mí Con algunos programas Como Montaña Rusa Que fue un programa Muy, muy exitoso Aquí Pero esas cosas televisivas Esas cosas Pasan enseguida ¿No? Lo que tiene que perdurar Es el amor por la profesión El amor por el conocimiento El amor por la sustitución El trabajo en equipo Yo creo que mucho pasa por ahí ¿No? Y todo lo demás Bienvenido O sea Yo no me siento una actriz Fundamentalmente de cine Como hay otras actrices Que sí lo son El cine para mí Fue algo más Yo no más esperaba Que se diera Y la verdad Que se dijo Bastante Y que Y Lo que siempre mantuve Es el teatro No sé cuánto más Te puedo decir Amo el teatro Amo la vida De grupo De grupo De teatro Amo la docencia Más ahora Viajo España Hacer por segunda vez Un seminario allá Y Y bueno Esa es mi vida Beatriz La vida de una actriz Beatriz Bolivia te extraña Nosotros te extrañamos Pensás venir a Bolivia De repente A la premiere De la película ¿Tenés algún plan De estar por acá? Mira Me hubiera encantado Realmente Para mí Bolivia Es un descubrimiento Porque Yo no había estado Nunca Y la verdad Extraño Extraño mucho La calidez Con la que Me Trataron Con Obviamente Que sé que Estaba en el lugar De privilegio Porque era La protagonista Y Todos estaban Muy atentos A mí Pero De todos modos Creo que hay algo En la gente Que me gustó Mucho Algo en el país Que me gustó Mucho En el clima En las comidas En todo En todo Es una Signatura pendiente Ir a recorrer Bolivia No voy a poder Estar en la premier Porque justo Estoy en En España En esa época Mi hija También actriz Está haciendo Su experiencia De vida En Madrid Así que Voy a verla A ella Y voy a dar Un seminario En Barcelona Y esto Ya estaba previsto Eran compromisos Anteriores A la fecha Que fue fijada Para el estreno Pero Sí Quiero volver A Bolivia Lo digo De verdad Pertenezco Una generación Que siempre Miró Europa Y la fantasía De Europa Y éramos jóvenes Y todos Nos queríamos ir a Europa Y yo conocí Europa A través del trabajo Nunca como turista Y digo Ay que pena Caramba Había tanto Para conocer Acá en Latinoamérica Pero bueno Todavía tengo tiempo Te esperamos Con los brazos abiertos Beatriz Porque de verdad Que nos encanta Tenerte acá Y aquí tenés Muchísimo cariño De parte de todos Nosotros Y quiero que por favor Le digas al público Por qué debe ver Anomalía Por qué no se puede Parar este estreno El 10 de octubre Y por qué Obviamente Tiene que asistir Y verla por Pérate Cine Bueno Tiene que verla Primera Porque es una producción De su país Y el cine Crece en la medida En que los espectadores Le dicen que sí Y yo creo Que tienen que verla Porque además Es la primer película De un joven director Que creo que tiene Mucho futuro Hay un equipo De técnicos Extraordinarios Un equipo De actores No solo bolivianos Sino colombianos También está Otra argentina En fin Yo creo que vale la pena Verla en todo sentido Por la gente Por los técnicos Porque pertenece al país Porque hay que alentar La industria De cada país Porque es una forma De poder continuar Con esto ¿No? Poder superar Errores Si los hay Poder superar No solo los actores Los técnicos La industria Del cine Es muy diferente A la del teatro ¿No? Vos podés hacer teatro Dos, tres veces por año Por lo menos En la Argentina Las temporadas acá Son largas Así que Bueno Yo diría que acá Dos o tres veces No Con una Ya te tenés Para todo el año Pero El cine Es así El cine es mucho Más difícil ¿No es cierto? Así que A mí me encantaría Saber Cómo lo recibe El público De allá Cómo recibe Los trabajos Cómo recibe El producto final La verdad Que estoy muy ansiosa Me hubiera encantado Estar allá La verdad Que lo lamento mucho No te preocupes Beatriz Yo te voy a contar Todos los detalles Lo que la gente dice Y las expectativas Estoy segura De que les va a encantar Nosotros ya vemos El tráiler Vemos algunas imágenes De la filmación Y realmente Se ve un trabajo Excepcional Beatriz Gracias por este Por este contacto Me encanta verte Me encanta tenerte con nosotros Te mando un beso gigante Y nos vemos muy pronto Bueno Muchas gracias Y un saludo a toda la gente Que he conocido Y un abrazo para ustedes Y bueno Espero seguir en contacto Chao chao Que te vaya muy bien Ya estaba entonces con nosotros Esta actriz argentina Protagonista de la película Anomalía Que se estrena este 10 de octubre Enhorabuena